A ver cuánto tenemos para esto Bueno, acá está la amoladora Amoladora no, te dije, cierra Acá está Esa misma A ver, esto lo podemos sacar de acá Enchufe acá Pero es muy largo Pero igual Hay que cerrar la puerta No hace mucho tiempo Hay que Lo que tenemos que ver Que queda en el medio La zanja Porque si no queda en el medio La zanja Vamos a matar la marea Este lo vamos a sacar de acá Por lo menos Hay que levantarle la traba De atrás Me está llenando del hueso Pará, pará Porque no la vamos a cortar De lado a lado Vamos a hacer la cosa Vamos a marcar Después cuando mucho Y a atrás Y a atrás Ya